Para contestarles las preguntas que más me hacen de mi cirugía, número uno, ¿dónde me operé? Yo me operé en Miami, ¿en qué clínica? En la clínica Surini por el Dr. Alexander, tiene un apellido que se me olvidó ahorita y no lo recuerdo. Pero seguro que si buscan así clínica en Miami, Surini por el Dr. Alexander les va a salir, van a ver. No es publicidad, no es nada, yo pagué mi cirugía, yo pagué, otra cosa que me preguntan cuánto salió, 6 mil dólares por mi cirugía. Pero en verdad que esta clínica está muy bonita, es muy limpia, es muy, te da una vibra súper bonita. El Dr. Alexander es un doctor certificado con su anestesista certificado. La clínica también es certificada, obviamente. Yo sí busqué, fue muchísimo, te digo, porque imagínate, yo sí tenía muchos nervios. Yo estaba ahí a punto de operarme y te juro que yo estaba nerviosa, aunque trataba de no, porque pues yo tengo unos hijos. Y sí, yo tengo mil motivos para despertar, ¿sabes? Entonces la clínica le doy un 10 de 10 y si se las recomiendo, sí, se las recomiendo. Entonces ya saben, Surini por el Dr. Alexander me costó 6 mil dólares. Y pues que me hice fue solamente la lipo en las caderas y un poco la zona también de los glúteos, reducir eso. Y pues eso fue prácticamente todo. Ahora consejos que yo te voy a dar si te quieres operar, como te mencioné antes, es súper importantísimo que averigües quién es el doctor, su récord, si es un doctor certificado, si estás en una clínica bien. Averigüe el historial de esa clínica. No vayas al primer lugar solo porque es más barato. Lo barato puede salir caro. Tengan muchísimo cuidado. Operarse no es un juego. Al menos yo no lo tomo como un juego, ¿saben? Es algo supamente serio. Tómenselo con la seriedad que es. Busquen un buen lugar. Busquen un buen doctor. Por favor, infórmenselo. Háganlo con tiempo. No digan que esta semana les dicen y a la siguiente les van a operar. Háganse todos sus exámenes. No se operen con nadie que no les quieran hacer sus exámenes primero para saber cómo están. Y asegúrense que estén bien. Ve a la clínica. Ve cómo es todo. Si ves que algo no te cuadra con la primer cosita que no te cuadre, no vayas ahí. Con la primer cosita que escuches mal desde el lugar por algo es no vayas ahí. Entonces nada, chicas. Solo cuídense, en serio. Es que no sé. A veces veo casos de cómo la gente fallece en esos lugares. Y muchas veces, la mayoría de veces son por negligencias médicas. Así que lo importante de la operarte es buscar un buen doctor, una buena clínica, chicas. Y pues así seguramente todo te va a salir bien.